Cuando veas, Manuela, no ves mi gente, mira tú si me corto, de siempre, de siempre. Y cuando te marido los hay sacado, ya los dos prisioneros se han rescatado. Pues sabías tú de quedarte si mira la verdad, primero saltaría el sol, digo la luna, que es de noche. Así que a lloverte, a rebujar ese cacho de gloria. Y usted, señor Tomás, se recoja el puesto allá, y vaya luego a casa y espérenos allá. ¡Espé! ¡Vale! Vamos andando del bradero, agárrate. Vamos andando por la calle de la fe. Rica, chulo, fea, ya, rosa, lardo, liga. Mira. Mira. ¡Vale! Y cuando el santo veo al mar, y niña, pasado y todo salta, de las barrillas. Y cuando estrés en Cristo, son los dos, al ver la gracia chula que tienen los chavos. ¡No se echa mis tapitos, señor! ¡Caro de Dios! ¡Vale! 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 ¡Vale!